San Isidro Y Camelia La Tejana Pasaron por San Clemente Los paró la emigración Les pidió sus documentos Les dijo ¿De dónde son? Ella era de San Antonio Un hembra de corazón Un hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Que esa hembra se siente herida La traición y el contrabando En la ciudad de San Antonio de acuerdo el género una de la tienda una camiseta una de la cama una de la tienda un de la tienda una de la tienda una de la tienda un de la tienda una de la tienda un teléfono un condor un ventilador Pero las encaradas y los rosas son solo aquí Me da miedo, claro, me da miedo ¿No se puede ver con los rosas? Si, pues, aquí vamos a estar, ¿no? ¿O no? No, no, otro formato de rosas En el aeroporto nos mostramos el mi yogurto Así que todo el tiempo volvimos a la comida. En la casa se despedimos y decidimos a comer. Seguimos a comer. Y entendimos, que es demasiado duro para nosotros. No sé, fue para ti. Pero yo se jure la chile y me parece... La salsa fue muy estrella. Cucurufas no para mí. Lo primero que se basa en los ojos, es que estamos en el continente. Es muy diferente. ¿Esto es algo extraño? ¿Esto es algo extraño? Es que somos los que somos. ¿Eso es alguien? ¿Eso es alguien? ¿No? Hay una carita aquí. ¿Vamos a hierar? ¿Papá... ¿Los encontraron los niños? ¿Papá, lo que nos encontramos... ¿Es que es el carro? Podemos encontrar blíjante... ¿el primer... ¿cuál es el magado? ¿Papá? ¿Papá? ¿Cómo se sentieron a la calle? Todos los niños, la gente que se ha abierto. Tienes una mano, la mano, la mano. En la boca estamos, en un clave vamos a ir. Aquí tenemos un vino. Quiero decir que aquí está el mes de México. Tienes que se quede, se quede, se quede, se quede, se quede. Pero estamos en el área de la zona en México. Pero no el área de la zona más опасante, pero en el área de la zona. El coche es bestia, es bestia El coche es un Ford ¡Paz! ¡Paz! ¿Pueden ir a la tarjeta? No, Grandeta Bebetta сделали copia de documentos de la carro y por eso no se pagaron en un permiso, que es el coche, es que sólo cambio de camión, es una pequeña. El coche es el coche. No, no, no. El coche es el coche y le pagó 70 pesos. No, no, no. Esto es muy lindo, es súper lindo. $25 pesos es mucho? $25 pesos? $500 pesos $800 pesos $800 pesos A $100 pesos Para este mechka yo pagué $100 pesos No, como por el resto de chipsa Para, 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 para $800 pesos, más bien Y, para, 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 para Pero, no, 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 no. ¡Buenos días! ¿Qué es lo que tenemos hoy? McDonald's Más no puede ir a nadie, excepto en McDonald's En Moscú no puede ir a nadie, excepto en McDonald's Y aquí no puede ir a nadie, excepto en McDonald's Y yo y digo, aquí está Kaleo cierra Y ella dice, no, 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 no Un poco de nada A más de 500 pesos más para el rostler Y luego escuchamos un rostro, un rostro, un rostro Un rostro, un rostro, un rostro Y aquí está, parece que es una escuela Y los niños con trubes, con barabones Que hacen algo, puede ser una escuela O puede ser una escuela, puede ser otra cosa Si me preguntan Lo primero que me asocien en México Es un rostro, un rostro Es un rostro, un rostro Que es que te gustas O sea, no te gustas O sea, los habitantes Los niños realmente Hacen solo la comida Y bueno y bueno Pero para mi no, así que El leste de la carne es un rostro Aquí todo es todo Aquí hay un rostro ¿Para qué estás viendo? ¡No chau! ¡No pongo ahí! ¿Dónde están? ¡No, ahí está! ¿No? ¡No! 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 Lufórtava Lufórtava Jangan lupa Zalina Zalina Schenglad Y también el sabor de la carne de la carne, de la carne, de la carne, como en Tailandia. Por lo tanto, aquí está absolutamente incómodo, y estamos todos oscuros. Muy, muy calor, muy duro. El agua es increíble, todo está lila. Y todo el sabor de la carne de la carne. No hay que descansar. También, por lo tanto, hay un campeonato de fútbol. Es una situación entre Argentina y México. En general, todo el mundo del mundo... En general, todos los Estados Unidos. Tienen muchos otros países. Son de la calle, son de la calle. Son de la calle, son de la calle. Aquí está la cultura. El dinero es de la carne, en lo que es muy pobres. ¡Suscríbete al canal! 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 y los plásticos y los plásticos no, no, no no, 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 no no, no, no como queso 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 ¿Dónde está el lugar? no, no lo siento pero no casi casi hoy Argentina es ganador no, no no, no no, no no, no 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 ¿Dónde está? ¿Pivo? ¡Pivo! 2,2 ¿Puedo ir дальше? ¡No no 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 con el alma a las naciones, mas resultas como todo, fue el error del llamado, se me escapa de las manos, tu rosaje es mi delirio. Aquí hay una parte principal de la calle, como la Times Square. Hay una versión de Burger King, pero la versión de Burger King. La versión de la América Latina. Hay que preguntarles a los ciudadanos. ¿Qué es el burrito? 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 ¿El burrito? ¿El burrito? ¿El burrito? ¿El burrito? ¿El burrito? Y, соответственно, сегодня мы сделали вывод, что с burrito у них проблемы, что они очень любят такосы, начинки острые, но burrito вообще нигде нет. Даже местные не знают, где найти burrito. Очень жаль. Burrito – это вообще не мексиканская еда, похоже, это русские суши, как придумали, знаешь. Только мексиканские burrito. Типа шавухи для европейцев. Наверное, как-то так. Ничего, пошли в такошную. Мы добрались до аэропорта, приболевшие, и я максимально то, что не ожидала здесь увидеть – это стойку. Я не поняла, что это сначала. Вещей, которые нельзя проводить с собой. Я думала, что за говно это продается здесь. Нельзя же. Вот. И что мы увидели здесь? Вот максимально не ожидали увидеть ступку, да? Это вот то, что… А, точнее, кто-то должно ехать в багаже, потому что нельзя в ручную кладь. Меняюсь. Пистолетики на детские. Прикил? А? Детские пистолетики нельзя. Ну, нельзя в ручную кладь. Всякие такие баночки, фиганочки большие, шампуни, шампуни, тоже скажем до свидания. Вообще, прикольно. Я вижу впервые. А я не такой в жизни повидал. Да. Что там дела? Подарили сегодня в парикмахерской мои ножницы. Три штуки. Расческу японскую. Не скучай. Все. Но я ими уже давно не пользуюсь. Я думаю, они будут в нужных, надежных руках. Встретили в очереди в аэропорту Табаско. Наших косокамерников из Армении. Да. Мы все едем в один дом. Ведущий дорогой Сталин. Ведущий город. Ведущий город в Америку Антона. Здравия. Здравия. Надежда. Ну что? Подъявляемся в дорогу? Нет, мы не подавались. Все, я пошел тогда. Ищи меня уже. Máquinas están viajando, camas están viajando aquí, la gente está viajando. Como les digo, Meksika es un gran salado de mixta. Por lo tanto, es muy rápido. Salado de mixta. Más de la� con un marido. Hay un marido. No hay un marido. ¿Puedes ir a la mano? Mejor mira, vamos juntos. Me dijimos que nos llegamos, porque se quedará caliente y muy confortable. Y muy lento. ¡Esto es el marido, qué padre, un padre! Hola amigo! Hola! Hola como estas? Me llamo Max. Como te llamos? Como te llamos mi amor? Así que todos llegamos de Monterrey a Reynazo, esto fue muy fácil, pero lo hicimos. Estamos en la iglesia, estamos en la calle, y alrededor de nosotros 300 personas, pero no nos enviaron a nadie. Pero la situación es que nos dicen cada día. Entonces, debemos preguntar, preguntar o que sea. Nos queda solo esperar y detener. Seguimos que, como nos decían, las cenas de Reynazo pasaron muy bien. Y ahora es muy caro, como la ciudad de la ciudad. Claro, no podemos comparar, porque no sabemos cuánto costó mucho. El precio del precio, que hemos encontrado, es el mes... No, 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 no. No, no, no. El hotel es un hogar, no es un hogar, pero todo es un hogar, todo es un hogar, pero todo es un hogar en el hogar. El hotel es aquí, pero también está en el hogar, pero estamos en el centro de 20 minutos. Pero estamos en el hogar. Y el factor que nos ayudó es que aquí funciona todo el hogar. Vamos a buscar 20 minutos el hotel, en el cual es el mayor precio de 150, 800 dólares. Nosotros pensamos sacar cuatro con los chicos, pero chicos no saben su situación. Ellos llegan a la última vez. ¿Cómo van a vivir ahora? No sabemos. ¿Por qué nos preocupamos? La mamá nos preocupa. Pero no podemos hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada. Nos preocupamos también. Nosotros también queremos decir. No podemos hacer nada. Tenemos que aquí estar muy poco. Vamos a hacer nada. En esta nueva situación. Ahora, hasta ahora, como estamos aquí, estamos estamos bien a la mejor comme en México. Como en México? Mijica mismo mucho más embayada. En México, incluso, lo más grande, un hogar como una gran ciudad de edad. Es algo en la calle. en el lugar donde estuvimos en la semana, lo que estuvimos en la semana, me parece serpiente. Este es el número donde nos pasaron a la gente. ¿Cuáles son los espantáns? Para ir de la región en la región, hay que irse a seguir por el día Nos vamos a disfrutar de la gente Parece que es una familia de la familia de la familia ¡Suscríbete al canal! 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 Por ejemplo, hoy tenemos un poco más o menos de la gente. Porque hay mucha gente aquí, mucho menos de la gente. Y muchos de ellos esperan a su nombre. Así que no hay gente. Bueno, somos como los más pobres. y estamos en el día de hoy ¿Qué te gusta? Unas ovo, un ovo, un ovo, un grito ¡Suscríbete al canal! 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 y en esta información hay muchos muchos y no hay ayuda Como fue en el primer momento Todos los agarramos, hicimos fotos y todos los pusimos ¿Puedes? En realidad, hay dos lugares en dos lugares A veces mejor, a veces mejor pero aquí, aquí, mejor mejor pues ya está más y la dificultad de la vida de la vida y a través de la que 8 me parece que no es tan bien que no es el día de la vida porque no pueden salir de la tierra si no pueden salir de la vida Aquí hay un buen niño Aquí hay un buen niño Así que no nos olvidemos de un momento de descargarse de un maldito ¿Y tú estás? No, 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 no ¿Qué te parece? ¿Vale? Yo me dicio. Vámono ver el segundo, mira, despiertan. ¿Dú? ¿Ciddy? Ciddy. Ciddy. Hola, hola. Sí, 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 sí. que estamos en el concurrero y hacemos las placas. ¿Por qué estamos en el parque? Yo me quedé en el parque y me quedé en las placas y me quedé en las placas. Ellos no entendían por qué me quedé en las placas. Hoy, finalmente, es el día de hoy. El mes de Reynosa. La semana pasada nos llegamos a la appartamento. Y hoy, en el mes de Reynosa, nos предложimos ir a la iglesia en la iglesia. Así que, entonces, nosotros vamos a grabar. El mes de Reynosa. El mes de Reynosa. El mes de Reynosa. Aquí hay una cama. Aquí hay una cama. La cocina. Hay una cama. Hay una cama. Hay una cama. Y... Hay una cama. Pero, en general, es normal. El mes de Reynosa. El mes de Reynosa. El mes de Reynosa. Aquí hay una cama. El mes de Reynosa. 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 Y si fueras más inteligente estarías aquí conmigo Deberías estar conmigo Deberías estar conmigo Deberías estar conmigo Deberías estar conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 porque nosotros nos ayudamos a la iglesia, nos nos enseñaron una biblia y que nos enseñaron a la iglesia. Los que estamos viendo, y nos salieron un hombre, un hombre, un hombre, un pastor, y nos mandó la biblia rusca y esto fue algo muy normal. Luego vamos a ver, vamos a ver, a las garras, a las garras, Y... Sмотрим, мужик переплывает реку A granias A рядом стоит парень Очень inteligente, красиво odet А он оказался артистом columbie Симпатичный Он даже нам спел Оказалось, что он очень известен И я думаю, что однажды Он станет большой звездой в Штатах Желаем ему удачи Если ты это увидишь ¡Ay, tan bonito como mi marido! Y aquí hay animales. Hay cosas que pones en palco y abrías. Y aquí hay confetas. Pinata. Hay confetas. Ay, mamá. No hay nada. No hay nada. Los chicos saben. Nosotros nos quedamos de Matamorosa y, lo que es muy curioso, ni en Reynos ni en Matamorosa no hubo plazesnich gulianos, por lo tanto. Y nos hicimos el resultado, que, por lo tanto, en este día, no hay un piso y piso, como en el pasado. Matamorosa nos gustó mucho, la gente siempre pidió de nos dólar, casi todo el mundo, pero no es muy confortable. Así que, llegamos a la vuelta. ¿Cómo estás? Estabamos, en realidad, muy bien. Así es normal. Vamos a ir aquí mucho. Sí, solo un día, solo un día. Y, entre los ciudades, estamos en el segundo lugar. Y, en el día, solo un día. Así, también, estamos en el día. Las familias de russas intentan de salvarse de sus hijos. Las familias de vestir de vestir de vestir de vestir de vestir. Están, que no se están abrindo. ¿Podemos, por lo tanto, simplemente, 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 ¿no? Chico... No hay algo así. No hay problema. Están chiantiles por su bodice. No, no hay nada. Vamos a tener una chisnets. Gracias a su depacidad. Gracias a vos. A otros a otro tipo. Ponemos confetas. Ponemos confetas. Ponemos. Vamos a cortar. Dos kilogramos banans. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que es necesario en América? Yo también vivo muy bien. Me gusta como la vida de la historia. Me gustó una suma. Me gustó una caja. Me gustó una caja. Me gustó una caja. Me gustó una caja. Y, lo más importante, me gustó... Nobook. Me gustó un respeto. Me gustó un respeto. Me gustó. Yo tengo una caja. Me gustó una caja, bueno. Luego, debemos ir por la casa. Vamos a entrar en la caja. Tenemos un caja. Es más normal. Tenemos que dos rúzadores. Pero aquí hay una caja. Mirad, ¿qué es lo que es lo que hacemos? Pero hay una caja. Vamos a hacer una caja. Nosotros hicimos un caja, y en el caja. Nosotros nos dejamos. este nuestro amigo nos nos he dado un salón, un salón, unahanza de café, una cena de pie de pie de pie todo el resultado de si no comparte, se preguntarán. Tienes no paguen, una pasta de pie de pie que nos mandan. Por el salón. Tienes suficiente. Pero no? E un salón, un salón. E un salón. no es tan tan bien porque aquí hay solo la limonera la negra te es muy caro es muy caro normal, pero es 75 pesos como un chanico es así que hay una cosa que se está en la calle un asunto se está en la calle un asunto hay un asunto él dijo que no es el fuego, sino el fuego ¿el fuego? ¿por qué? ¿no fue? ¿no fue? no, no fue no, no no, 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 no pero, no, 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 no porque ahora está en la cama y el sabor está muy lento de la costa como este coño en general bienvenido en Saúl nos da otra vez que se agarra nos no puse a la territoria pero, obviamente, hay un poco de agua se agarra ¿de qué me gustan? no te gustan? ¿ Frenchan ¿es algo que me gustan? no, yo con razón siempre hay algo pero cuando me estaba en la puerta, se solía y todo la palanca ahora no porque la palanca todavía no ¿tmana? ¿no nariz? no no, no, no no, nada no pura ¿y ahora ahora? ¡a hoy arraste! ya se… ya salí a las cuantas hoy en el desvadduelo ya 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 porque yo no creo que no me tiene que ver. Los clientes me encantan como pueden. Yo me dejé de negocios en el negocio. Me quedé en la comida, me quedé en el negocio. Me quedé un hombre, me quedé un café, me dijo que no, gracias, no lo faltas. No me preocupes, ¿por qué te lo haces? Dijo que me daba 200 pesos, me dijo que no le voy a poner. Por lo que hemos hablado con él, me dijo que puedo decirlo en español, y le preguntó a dónde vivimos, por lo que 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 vivimos, y me dijo que también quiere ayudarnos. A mi casa me dio 200 pesos, y me dijo que yo voy a comprar algo para la iglesia, me dijo que yo me pregaba algo para la iglesia, me decía que yo me pregaba algo para la iglesia y me iba a ser muy fuerte. Así que yo voy a comprar algo para la iglesia, para la comida para la iglesia, para las personas en la iglesia. Así es el primer momento en mi vida, cuando alguien me quiere ayudar. Espero que es verdad. Perfect. ¡Muy bien! Hoy tenemos un plástico. ¡Nos tenemos 9 plásticos! ¡Nos tenemos 9 plásticos! si no la vida de que juegue el arY ehkä no lo que llaman como les barcaras porque hay que comprar o algo que hay que comprar es p者 que hay que buscar es caramol es caramol es coña es caramol que la comunidad es caramol es caramol es caramol es cota xua es caramol es caramol es caramol es caramol es caramol es caramol Mácaroche, bucovky Yis Y maslo, para que todo se quede Esa es el mejor día de mi vida Y los bebés Y el café ¿Quieres así? Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero esto Porque estoy cansada Siempre haciendo esto Dile que hago un pein ¿Puedes probar? Sí, hay que buscar un pein ¿Puedes buscar un pein? ¿Puedes buscar un pein? ¿Pero mañana? No, ahora vas a comprar la comida ¡Oh, genial! Pero es un poco raro cuando La chica blanca No se ve lindo No se ve bien No se ve bien ¡Anton! ¿Puedes buscar un pein? 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 No, otra vez en la mezcla No se ve bien No se ve como el pein ¿Puedes buscar un pein? Normal, ¿Puedes buscar un pein? Normal, ¿Puedes buscar? Esta es tradicional en rosa En general, pero es... Es maslíniza No se ve... Es maslíniza Es maslíniza es maslíniza ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡20! ¡20! ¡20! ¡20! ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Lo que hicimos en compañía. Entonces, Luis вызывает compañía. ¡Nadette! 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 ¿Cómo se dice la orquesta? ¡Celebración! ¡Celebración! Los Reyes Magos, праздник, в Мексике проходит, он здесь называется так, «Три Мудреца». А в Википедии говорит, что это «Cavalcada, царей волхов», ежегодный традиционный праздник в Испании, в День Волхов, отмечаемый в каждом испанском городе во второй половине дня 5 января. И сегодня, в том числе. И это национальная сладость, получается, рулет. ¿Con rellenos? Sí, este es de Nutella. ¡Ah! ¡Nutella! ¡Oh! Здесь приехала американская помощь, привезли продукты питания, рис, babunga. Вот они, простышки мои. Нашли пузыри, короче, и тут развлекаются. ¡Ay, tu lo de antonovsky! ¡Ay, soy Nico! ¡Ay, красавчик! Hermano! ¡Yo me voy mañana! ¿No завтра уезжаешь? ¿Qué estado? Florida. 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 ¡Florida! ¡Florida! ¡Es muy feliz! Florida es... frío... y tan... ¡comportable! ¡Vamos a Boston! Houston. 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 Boston. Boston. Massachusetts. ¡Una día nos vemos! ¡Vamos! 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 Morita. ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedo ver el foco! ¡Es un placer! ¡Suscríbete a Esmeralda! ¡Suscríbete a sufrir! ¿Has ido a la casa? ¿Suscríbete a la casa? ¡Nos! ¡No! ¡Suscríbete a la casa! ¡Suscríbete! ¡L worthy! ¡No! ¡Oh my god! Frute ahora está en su la communcia! Gracias a oscame! Los confinillos shouted. ¡Ostras, por favor! Vamos a cantar ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Todos будут pensar que es Im y Masha, pero es só Hosea ¡Nacонец-то! Hosea es Im ¡Vamos! ¡Paz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pastor no pague los derechos ni autorizaciones para decidir cuál es el mundo y cuál es el viaje? ¿Qué es la palabra de la palabra? Para que las informaciones de la palabra que nos han creó. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Escucho tu necesidad Yo veo tu necesidad Y estoy peleando por eso Tengo una pregunta ¿Estás usando CBP-1? ¿Estás usando CBP-1? ¿Estás usando CBP-1? ¿Quién te está mandando para Tijuana? ¿Quién te está mandando para Tijuana? ¿Estás usando CBP-1? La aplicación te da un lugar para elegir Es que la aplicación te está dando la indicación que tú elijas One night to be confused One night to speak of truth We had a promise made For instance and then away Both under influence We had a different sense To know what to say Mind us to raise your plate To call for hands of above To lean on Wouldn't be good enough For me, no We had a different sense of above We were all over